Una temporada para olvidar en el FC Barcelona se cerró con la triste victoria de los Asuna en la noche que el Real Madrid se proclamó campeón de Liga. La puesta a mitad de curso por Quique Setién no ha funcionado y son muchas las voces que ya dudan de que el cántabro llegue a sentarse en el banquillo en el próximo partido de la Champions League. El mensaje del técnico no ha calado, no ha sabido conectar con los pesos pesados del vestuario. Para el encuentro decisivo entre los Asuna, Quique Setién apostó por dejar al grueso de su once titular en el banquillo, un movimiento que se entendió como dar el campeonato por perdido antes de tiempo, algo que en Barcelona nunca ha gustado. La decepción fue tremenda y ahora al equipo le crecen las dudas. ¿Forzará su salida del club Lionel Messi? ¿Ha envejecido demasiado el vestuario? ¿Se falló terriblemente en la planificación de los fichajes y de la plantilla? Una crisis institucional de difícil arreglo sacude al club, que solo se aferra a las buenas noticias que han supuesto la explosión de jóvenes como Ricky Puig o Ansu Fati. Messi en modo capitán fue muy crítico tras el partido y sus palabras harán temblar los cimientos del club. El futuro pinta complicado para los culés y además en tan solo tres semanas llega el partido ante el Napoli por la Champions League.